¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla a través de www.periódicodigital.mx. Finalmente, después de casi cinco meses, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo en territorio poblano y estuvo para encabezar la realización del foro México Incluyente. Aquí los detalles. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó este martes en Puebla el foro de consulta del Plan Nacional de Desarrollo México Incluyente, en que resaltó la necesidad de conformar un piso básico de bienestar para los mexicanos, tomando en cuenta la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa de Pensión de Adultos Mayores y el Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia. Es inadmisible que, no obstante, las fortalezas y los recursos que tiene nuestro país, el 46.2% de su población viva en condiciones de pobreza. El titular del Ejecutivo dijo que lograr un México Incluyente es el mayor reto de la presente generación. Abundó que la nación vive una intensa vida democrática caracterizada por la pluralidad política y la diversidad de liderazgos. Por eso, decidió dar un espacio al diálogo y presentar en los próximos días la reforma financiera anunciada para este martes. Hoy es momento de hacer un alto en el camino, de reflexionar y, sobre todo, de lograr que todas las partes que hemos signado este pacto por México veamos en él un horizonte de transformación y de mayor desarrollo para el país. Aseguró que el gobierno federal vigilará que nadie lucre con las carencias y necesidades de las personas tampoco tolerará uso electoral de programas sociales. Por ello, convoco a todas las fuerzas políticas del país para que, a través del diálogo, para que, a través de una evaluación de las políticas sociales que en todos los órdenes de gobierno se llevan a cabo, hagamos realmente un blindaje auténtico y real que nos permita asegurar que los programas sociales van a cumplir con un único propósito, que es apoyar a quienes más lo necesitan, con el propósito de lograr el México incluyente que todos queremos. Dijo estar comprometido con la transferencia, rendición de cuentas y evaluación permanente de las políticas públicas. Es hora de sumar esfuerzos, voluntades y recursos hacia el objetivo común de superar la pobreza extrema y el hambre. En el evento, el gobernador Rafael Moreno Valle ofreció trabajo coordinado con la presidencia de la República. Lo que hagamos o dejemos de hacer determinará el futuro de nuestro Estado, nuestro país y, sobre todo, el bienestar de sus habitantes. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 nos permitirá avanzar en la transformación de México. Sede Sol afirmó que el rumbo está claro, que el objetivo es terminar con la desigualdad. El reto no es menor. Cerca de la mitad de los mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza, de los cuales 7.4 millones están en pobreza extrema y carencia alimentaria. Además, la desigualdad es un signo de los tiempos que vive hoy nuestro país. El presidente dijo que la intención es, en mediano y largo plazo, establecer un sistema de seguridad social universal que cuida a los mexicanos toda su vida. Los foros sirven para escuchar a los sectores del país. Germán Campos, Sistema Informativo Tribuna. Gracias por el favor de su atención. Les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba a Tribuna Medios, arroba a Factory TV, arroba a Canal Puebla y arroba a Fer Maldonado número 15. Gracias.